La sala de cardiología del Hospital Provincial General Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, en la provincia de Granma, recupera su confort como parte del amplio proyecto constructivo que se ejecuta en la instalación. La empresa comercializadora territorial Escambray fue la encargada de esta reparación integral que tuvo un costo aproximado de 170 mil pesos. La reparación integral de todos los baños de la sala, así como todos los accesorios, que estaban bastante deteriorados y hoy están todos funcionando y hay agua en toda la sala y en todos los cubículos, o sea, se hizo una reparación integral. Además se cambió todo lo que es la parte de electricidad, lo que es referente a luminarias, tomacorrientes, interruptores, además de la reparación de lo que es la meseta, de los fregaderos. Esta importante sala del Centro Hospitalario Granmense presta asistencia médica a unos 22 pacientes en la modalidad de ingreso. Residentes de la especialidad, enfermeras, personal de servicio y especialistas, agradecen la entrega de quienes materializaron la obra. Se ha remodelado prácticamente el 100% del inmobiliario, toda la red hidrosanitaria y eléctrica se remodeló, se remodeló la totalidad de las camas, se remodeló en este sentido lo que es el confort de los pacientes y de los familiares. La satisfacción es enorme porque teníamos dificultades serias, pero a raíz de que entraron ellos ya tenemos agua en la sala en todos los lugares, los baños tienen herraje, el confort es diferente, tú vienes a trabajar y estás satisfecho porque tienes comodidades de trabajo. Esta sala no recibía una inversión hace 16 años atrás y sin embargo cuando usted pasa la vista es la sala más cuidada, lo que deja entrever que hay un compromiso laboral con los pacientes y con la asistencia médica. Más de una veintena de obras se ejecutan en el Céspedes con el concurso de empresas del territorio. La terminación de la sala de cardiología permitirá elevar los estándares en sus prestaciones y mejorar la estancia de los pacientes y del personal de salud. En lo adelante dependerá de todos preservar lo alcanzado, fruto del esfuerzo del país por elevar la calidad de los servicios en el sector de la salud. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.